Tu corazón no me va a esperar Por todo el daño que le hice no me va a esperar Yo sé que tu corazón no me va a esperar Por todo el daño que le hice no me va a esperar Pero yo no ruego por otra oportunidad Solo quiero decirte que Baby te pido perdón Por romper tu lindo corazón Me hago cargo de lo que pasó Porque de verdad, porque de verdad Baby te pido perdón Por romper tu lindo corazón Me hago cargo de lo que pasó Porque de verdad, porque de verdad Baby te pido perdón por lo que pasó Pa' mí fue un error Me arrepiento tanto porque ella fue el que me buscó Y no aguanté, te juro mi amor no aguanté Y ahora me duele tanto que me dejes en el ayer Pero todo fue una sorpresa Sería poco hombre si le echaría toda la culpa a ella Pero quiero decirte que fue mi error Que pase de ser una reina a ser una peli de terror Baby te pido perdón por romper tu lindo corazón Me hago cargo de lo que pasó Porque de verdad, porque de verdad Baby te pido perdón por romper tu lindo corazón Me hago cargo de lo que pasó Porque de verdad, porque de verdad Tardo o temprano me va a llegar Porque el karma de mí se va a ocupar Pero yo ya no me voy a preocupar Seguir mi camino y no mirar atrás Porque sé que no vas a volver a verme Y otra como vos jamás va a quererme Me mata la gana volver a verte Y volver a ese tiempo para comerte Tardo o temprano me va a llegar Porque el karma de mí se va a ocupar Pero yo ya no me voy a preocupar Seguir mi camino y no mirar atrás Porque sé que no vas a volver a verme Y otra como vos jamás va a quererme Me mata la gana volver a verte Y volver a ese tiempo para comerte Mi cosa es raro Mi cosa es raro Mi cosa es raro Mi cosa es raro